Ahora nos vamos a dirigir a la vista shop.index.blade.psp y aquí lo que vamos a hacer es definir el contenido de la tienda, lo que se va a ver cuando el usuario visita la tienda. Para ello lo primero que vamos a hacer es utilizar el xapplayout y con esto ya si visitamos la tienda veremos la pantalla en negra en lugar de un pantallazo en blanco. Aquí lo podemos ver, ya estamos en la tienda y ya podemos ver pues nada, el layout de Briss, pero por lo menos ya podemos ver algo más que no un pantallazo en blanco o por ejemplo un error como nos pasaría si estamos visitando la página del carrito. Exactamente igual que hacemos en otras secciones, añadimos el load header y ponemos aquí tienda de vinos. Vamos a añadir también la clase dark.testgrade.200 porque si no no se va a ver, quedaría completamente oscuro con testgrade.800 y estamos en modo oscuro por lo menos en mi caso y de esta forma ya si que podremos ver el título de lo que estamos haciendo que es mostrando pues simplemente tienda de vinos en la parte superior de este layout que sería justamente esto. Bien, así que ya estaríamos en la tienda, ya podríamos ver esto y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con los vinos que hay en nuestra tienda que tenemos disponibles, que serían todos estos que yo ya he dado de alta y además también pues con lo que es la información del carrito. Aquí tenemos que unir un poco las piezas para que todo se muestre correctamente acorde a los productos y también a lo que tenemos en el carrito. Para ello aquí viene una de las cosas que te comenté hace tiempo cuando definimos el servicio CAR. Si recuerdas te dije vamos a crearlo porque aunque estemos duplicando de alguna forma un poco de código que realmente no es así, lo que estamos haciendo es desacoplarnos de lo que es la clase concreta, en este caso de la sesión y también de la interfaz. Lo que queremos hacer es un servicio para poder utilizarlo sea lo que sea lo que se esté utilizando, si es una sesión, si es una base de datos o cualquier otra cosa. Entonces gracias a eso ahora podemos directamente inyectar el carrito en este archivo, en el archivo Blade, utilizando el servicio CAR, appServicesCard. Esto lo que nos proporciona en este archivo es un objeto CAR que contiene la información del carrito de compras. De esta forma en lugar de pasarlo desde el controlador lo podemos utilizar directamente en las vistas Blade, inyectando el carrito, haciendo uso del servicio, que en este caso sería appServicesCard. Lo que vamos a hacer ahora, como ya hemos hecho otras tantas veces, es definir simplemente lo que es el contenedor de donde vamos a mostrar a los productos de la tienda. Y en este caso añadimos un poco de padding, definimos los fondos y añadimos un poco de espacio y definimos un grid. Para dependiendo del tipo de pantalla que estemos viendo, añadir un número de columnas u otro número de columnas. Así que aquí ya tendríamos lo que es el grid y lo que tenemos que hacer ahora es el loop de los vinos que hayamos recogido desde el controlador a través del repositorio de la tienda. Entonces aquí ya estaríamos recorriendo todos los vinos y estaríamos creando un contenedor para cada uno de ellos. Lo primero que queremos hacer es mostrar en este caso lo que es la información de la imagen. Así que a la izquierda ahora lo que vamos a hacer es mostrar aquí, utilizando nuestro componente WinImage, la imagen del producto, que en este caso sería la imagen del vino. Y eso lo conseguiríamos utilizando nuestro componente X-WinImage que ya definimos anteriormente y que estamos utilizando en otros lugares. Si vamos a la interfaz, fíjate lo que estamos mostrando, la imagen de cada uno de los productos. Pues el tinto, el rosado, el blanco y el exclusivo, que son los cuatro productos que yo en este caso he dado de alta. A continuación y debajo de lo que es la imagen vamos a añadir otro contenedor y lo que queremos hacer es para saber si el producto está añadido en el carrito o no. Y si está añadido en el carrito vamos a mostrar una información y si no está añadido no vamos a mostrar nada. Simplemente queremos decir al usuario si está añadido la información de los productos que tiene en ese momento en el carrito. Para ello creamos otra columna adicional y ahora vamos a añadir lo que es la condición de si el producto está en el carrito o no. Eso lo conseguimos utilizando lo que hemos inyectado que es el carrito y el método hashProduct. Donde al método hashProduct le pasamos el wine que sería el producto y automáticamente el servicio carrito a través del repositorio nos va a decir si este producto está en el carrito o no está en el carrito. En este caso si el producto está en el carrito vamos a querer mostrar por un lado la cantidad total de unidades que tenemos en el carrito para este producto. Y también vamos a querer mostrar el coste total de este producto que tenemos en el carrito. Así que por un lado vamos a mostrar la cantidad de elementos en este caso las unidades que lo conseguiríamos en el carrito cart getTotalQuantityForWine pasándole el wine unidades y esto lo podríamos concatenar y mejorar aquí añadiendo un parámetro como hemos hecho otras veces un comodín poniendo aquí por ejemplo quantity y directamente lo podríamos reemplazar en lugar de concatenar de esta forma. Pero de esta forma también va a funcionar sin ningún tipo de problema. Y además lo que hacemos también para el coste total es utilizar getTotalCostForWine y fíjate que como segundo parámetro le pasamos true. Recuerda que pasarle true como segundo parámetro significa que le estamos diciendo que queremos obtener este valor formateado. Finalmente y solo si el producto está en el carrito vamos a añadir aquí lo que viene a ser un separador. Bien, un separador con una línea para poder separar la información esta de la información que podamos tener abajo. Con esto ya estaría mostrando la información que tenemos en el carrito para este producto. Bien, pero ahora lo que tenemos que hacer es seguir mostrando más información como por ejemplo la información del producto que sería el nombre de la categoría. Más información que podamos tener como la cosecha, el año, el precio y otras cosas. Y bueno, los botones de acción que serían todos los componentes que hemos desarrollado anteriormente. Ahora mismo si vamos a ver la interfaz nada ha cambiado porque los productos no están en el carrito. Ya sabemos que no hemos hecho ninguna modificación y que como no tenemos todavía la interacción con el carrito no podemos añadir productos así que seguimos exactamente igual. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el componente xwine name and category y aquí vamos a mostrar directamente la información del vino. Recuerda que este componente ya lo utilizamos cuando desarrollamos el listado de vinos. Lo hicimos rápido porque era un crew reutilizado pero este componente ya lo utilizamos en ese momento. Si venimos al listado ahora sí que podemos ver el nombre del vino y también la categoría a la que pertenece. Así que ya tendríamos un poco de información que estamos mostrando y ahora lo que tenemos que hacer es mostrar también la información restante del vino que vendría a ser la cosecha, el año, el precio y todo lo demás. Para ello lo que vamos a hacer es añadir un pequeño separador y a continuación mostramos la información del vino. Con ello si venimos a la interfaz veremos que ya aparte de tener el nombre y la categoría tenemos el precio unidad, la cosecha, el stock y la descripción. Y esto para cada uno de los elementos que tenemos aquí. Ahora en este punto te quiero mostrar una cosa para que entiendas los problemas de trabajar con Laravel si no lo hacemos bien. Así que vamos a venir un momento aquí arriba, vamos a venir a nuestro shop controller y vamos a dirigirnos al método paginet. En este caso no a la interfaz sino a la clase concreta. Aquí vamos a decir por ejemplo query y vamos a utilizar RAI para ver la consulta que estamos realizando. Cuando utilizamos por ejemplo wine query y utilizamos RAI y tenemos instalado RAI lo que podemos hacer es ver la consulta que se está llevando a cabo. Y hasta aquí está bien, vamos a revisar BookerGator para ver que sucede. Antes vamos a dirigirnos a la interfaz y vamos a actualizar la página para ver los resultados y fíjate que aquí ya aparece la consulta. Select todo from wines. Y hasta aquí bien, no hay ningún problema. Así que parece que todo pinta bastante bien. Vamos a volver a nuestro repositorio, vamos a quitar todo esto de aquí. Lo vamos a dejar tal cual. Ya sabemos como podemos ver las consultas cuando estemos utilizando Eloquent a través de RAI. Así que este sería un punto interesante. Ahora lo que me interesa es enseñarte lo siguiente. Mira, ya tengo la variable wines aquí y aparte de la variable wines voy a copiar esto y voy a decir RAI count queries. Le voy a decir que me cuente las consultas y para ello le voy a pasar la consulta que estoy haciendo. Que sería repository paginate. Bien, con esto lo que me va a mostrar RAI es el número de consultas que yo estoy haciendo cuando estoy listando la información. Bien, cuando estoy accediendo a la información. Vamos a volver a la página principal. Actualizamos. Venimos aquí. Y me dice que estoy haciendo dos consultas. Así que de momento pinta también que está bastante bien. Ahora en lugar de eso, de con queries que ya sabes como las podemos contar, le vamos a decir show queries. Queremos ver las consultas que se están llevando a cabo. Así que ponemos aquí RAI show queries y a continuación hacemos la llamada y dejamos que siga la iteración. Si venimos a la interfaz, actualizamos tienda y vamos a ver las consultas. Fíjate que lo que tenemos es update sessions que serían las sesiones. Esto es cosa del árabe, no es cosa nuestra. Y aquí empieza una consulta. Select from categories where category id es igual a 6. Select from categories where category id es igual a 4. Select from categories where category id es igual a 5. Y lo mismo con la categoría 1. Es decir, lo que está sucediendo es el problema típico en emasunos de Eloquent. Estamos utilizando la categoría pero no la estamos cargando. Y esto lo que hace son consultas duplicadas y es peligrosísimo. Si no lo tenemos en cuenta, al final, como tengamos un montón de visitas, vamos a tener un problema de rendimiento. Ya que las consultas se van a comer la RAM y vamos a tener nuestro servidor medio lelo porque no va a poder trabajar correctamente. Aquí con write tenemos otra opción y lo que vamos a hacer en lugar de show queries, vamos a poner show duplicate queries, que es para ver las consultas que están duplicadas. Vamos a venir de nuevo a bookregator, vamos a limpiar los eventos, vamos a volver a la tienda, actualizamos, venimos aquí y parece que no suelta nada. Parece que no hay nada. A ver, otra vez. Vale, parece que no está recogiendo nada. No está mostrando ninguna información y si revisamos aquí nos dice que podemos pasar un callable que es null pero no está detectando ninguna consulta duplicada. Esto es así porque en este punto realmente no estamos duplicando. El show duplicate queries lo que hace es mirar las consultas que se han duplicado hasta este momento. Pero como no se están iterando, tampoco están mostrándose. En el momento en el que mostramos el show queries, ahí sí que se muestran todas. Bien, vamos a tirar un momentito para atrás y vamos a venir a nuestro repositorio, que sería la concreta, aquí. Y vamos a decirle, en este caso, with category. Bien, lo que queremos hacer es cargar lo que es el vino pero además queremos cargar la categoría. Si vamos al modelo wine, veremos que aquí tenemos la relación category y es la que estamos cargando. Haciendo esto lo que hacemos es evitar el problema que estábamos teniendo antes de que tenemos consultas duplicadas. Vamos a volver a revisar el método show queries de RAI. Para ello vamos a actualizar la página, nos vamos a venir a buggregator y fíjate lo que sucede ahora. Ahora tenemos un select from categories, well category id, in, un 4, 5 y 6. Es decir, en lugar de hacer una consulta para cada categoría, hace una consulta para todas las categorías. Y esta es la diferencia de cuando estamos utilizando la carga perezosa, en este caso con Eloquent, porque así se van a llevar a cabo las consultas de forma óptima. Bien, hecho este paréntesis, vamos a continuar pero te lo quería explicar porque creo que es un tema súper importante y súper crítico ya que si no lo tenemos en cuenta lo que estamos haciendo es consultas súper duplicadas. La información se ve bien igualmente pero estamos haciendo las cosas mal. Vamos a eliminar esto que estábamos haciendo aquí, cerramos el resto de archivos que no lo necesitamos por ahora y seguimos trabajando el index que donde lo habíamos dejado era la información del vino. En este caso justo aquí debajo vamos a añadir un div adicional y vamos a ponerlo abajo. La idea es poner los botones de acción. En este caso los botones de acción va a ser si el producto no está en el carrito vamos a permitir añadir el producto y en cualquier otro caso, bueno y en el caso de que sí que esté en el carrito vamos a permitir incrementar, decrementar y eliminar. Bien, así que estas son las cuatro acciones con los cuatro componentes X que hemos desarrollado anteriormente. Así que lo primero que hacemos es comprobar si el producto no está en el carrito. Si el producto no está en el carrito vamos a permitir añadirlo. Así que en este caso simplemente tenemos que utilizar el componente cartader que hemos desarrollado anteriormente, pasarle el producto que sería el wine y la acción sería shop add to car. Que recuerda que esta es una acción, una ruta que definimos al inicio de esta sección del curso donde lo que hacíamos era añadir el producto al carrito y lo que hacemos es interactuar con el carrito para poder añadir este producto. Si vamos a ver este método podemos acceder a las rutas y si vamos a ver el método en el shop controller veremos que todavía no existe porque no lo hemos definido. Así que aunque realmente sí que lo tenemos mapeado a través del sistema de rutas no lo tenemos definido a nivel de controlador y si lo enviáramos ahora mismo fallaría. En los próximos vídeos vamos a definir todo lo que son estas acciones para que quede finalizado. Ahora vamos a añadir el resto de botones para que cuando el producto sí que esté en el carrito hagamos otras acciones. En el primer caso lo que vamos a hacer es permitir incrementar con el car incremento repasamos el item, le pasamos la acción y le pasamos la hidden key que la hidden key de wine sería la primary key que sería el id. Recuerda cuando está el producto en el carrito ya viene a ser product.id porque vamos a mantener dos claves para cada producto que sería el producto y la cantidad. Así que por eso le hemos pasado hidden key para poder hacerlo más flexible y poder utilizarlo tanto en la tienda como más adelante en el carrito de compras. Además de incrementar también vamos a permitir decrementar y funciona más o menos de la misma forma. Le pasamos el item, le pasamos la acción y le pasamos la hidden key que sería también el identificador. Y para poder eliminar el producto, car remover, le pasamos el item, le pasamos la acción y le pasamos la hidden key. Bien, así que de esta forma tan sencilla ya tenemos las tres acciones adicionales para cuando el producto sí que esté en el carrito. Así que si el producto no está en el carrito vamos a permitir añadirlo y si está en el carrito automáticamente vamos a permitir incrementar, decrementar y también eliminar. Con esto si venimos a la interfaz ya tenemos lo que es el listado de productos y tenemos el botón añadir al carrito. El problema es lo que te comentaba, si intentamos añadirlo nos va a decir que tenemos un error porque los métodos todavía no están definidos y no estamos permitiendo que se pueda interactuar con el carrito. En el próximo vídeo vamos a añadir las acciones que faltan para poder añadir producto, incrementar, decrementar y eliminar el producto del carrito. Un saludo.